DIY envase de brochas mosaico Necesitaremos Un envase de vidrio cuadrado, pintura de vitral, un pincel, CDs o DVDs, pegamento y tijeras Empezaremos poniendo un poquito de pintura de vitral en un envase aparte Tomaremos un poco de pintura con el pincel y en un mismo sentido empezamos a pintar la parte interna del envase de vidrio No se te olvide cubrir bien cualquier huequito y es importante que dejes secar bien la pintura antes de voltearlo Yo le puse dos capas de pintura pero eso depende de ti En una olla con agua hirviendo meteremos por no más de 5 minutos nuestros CDs Luego rápidamente cortaremos los CDs a la mitad Y los dividimos cuidadosamente Recuerda que solo utilizaremos la parte plateada Empezamos a cortar triángulos de diferentes tamaños y unos cuantos rectángulos también Si te cuesta mucho cortar los CDs pide la ayuda a alguien Ahora a pegar Empezamos a cortar triángulos de diferentes tamaños y unos cuantos rectángulos de diferentes tamaños Y listo, si te gustó este video dale a like, comparte este video por todas tus redes sociales y nos vemos en el próximo video Y no se te olvides suscribirte a este canal